Una madre llama a su hijo. Su hijo responde a ese llamado. Tienen una breve conversación. Y luego la madre le dice al hijo, idiota, a lo que su hijo le responde, te odio. ¿Has experimentado una situación similar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces solo porque has llenado la copa que tienes dentro de sí y se ha desbordado? ¿Qué cargas acuestas como padres para tener expresiones como estas hacia un hijo? Nos cuesta educar con amor porque no fuimos educados con amor. Pero debemos romper esos patrones. Podemos ser padres diferentes que marcamos la diferencia. Podemos expresarle a nuestros hijos todo el amor que querramos sin necesidad de un castigo físico. Que haya una reprensión, que haya una disciplina, sí porque lo necesitan. Pero no necesitan castigo físico. O cuando tú te equivocas como padre, ¿alguien te castiga físicamente? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacemos con nuestros hijos? Porque queremos imaginar que nuestra autoridad da para llegar a castigar físicamente a nuestros hijos. Entonces, cortemos eso. Evitemos el castigo físico y eduquemos a nuestros hijos con amor. Seremos padres más felices y también tendremos hijos más felices. Y cortando esa línea que traemos, con seguridad, el día de mañana, cuando nuestros hijos formen sus hogares, tendrán hogares más felices aún. ¿Quieres lograrlo? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.